Fue comandante de la Guardia Civil de Corcubión durante 10 años pero hoy llegaba al juzgado esposado, aunque tranquilo y guiñando incluso un ojo a la prensa. Es el supuesto cabecilla de la trama gallega que iba a introducir en Galicia los 3.200 kilos de cocaína que interceptaron los geos. Esta mañana él, su mano derecha, un vecino de CE, un histórico narco de Arousa y un colombiano que servía de enlace con el clan que iba a distribuir la droga han pasado a disposición judicial en Corcubión. El juez ha decretado prisión sin fianza para los cuatro por delitos por tráfico de drogas, pertenencia a banda organizada y cohecho en el caso del sargento. Buenas noches. La policía llevaba años siguiendo el rastro a este Guardia Civil que controla varios negocios de hostelería en Corcubión, la misma localidad en la que ejerció durante 10 años y donde su propio hijo es ahora comandante de la Guardia Civil. Enseguida veremos qué opinan los vecinos, no sin antes, prestar atención a un cambio normativo que modificará el ADN del país. Se acerca la ruptura del sistema sanitario universal en España. Cinco comunidades ya han anunciado que no cumplirá la norma que entre en vigor el 1 de septiembre y que dejará sin prestación sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia. PP y PSOE se enfrascan en un debate sobre si hay o no alternativa a este ajuste. Los profesionales, por su parte, intentan adaptarse a la nueva situación. En Galicia, 90 médicos ya se han declarado objetores de conciencia y advierten de que sí atenderán a los sin papeles. O mínimo que podemos hacer para denunciar unha norma que atenta contra os dereitos das persoas y que atenta contra, directamente, contra a saúde dos nosos pacientes. Vai ser un contrato indefinido, páganme unha semana no hotel, es vosso salario sobre 1.600-1.800 libros. Las condiciones que le ofrece el Reino Unido a decenas de enfermeros españoles que se plantean emigrar al norte de Europa para tener un trabajo. 60 titulados gallegos han solicitado formar parte del proceso de selección de una empresa especializada. Muchos lo conseguirán. Es un ejemplo más del éxodo de profesionales que sufre España y que acabará pasando factura al país. El que no está dispuesto a emigrar de su destino vacacional habitual es Javier Solana. El histórico socialista está pasando su tradicional descanso estival en Bueu y desde allí ha valorado la crisis. Asegura que la solución es política y que se basa en medidas de crecimiento. Todavía no se ven las perspectivas de crecimiento. A mí me gustaría que la situación en España y en Europa, porque necesitamos Europa también para resolver nuestros problemas, se produjera un movimiento mucho más fuerte. Son 730 días sin noticias. La familia de Sonia Iglesias vive con amargura el segundo aniversario de su desaparición y sólo la última imputación de la expareja de la pontevedresa les proporciona algo de esperanza. Al cumplirse los dos años, como siempre para nosotros es como volver a recordarlo todo como el primer día, entonces son unos días más tristes y cabe que el resto. Este sábado se cumplen dos años desde que Sonia fue vista por última vez, pero su caso no es el único que sigue abierto. La familia de María José Arcos, la de Guillermo Collarte y otras muchas siguen pendientes de una llamada de teléfono que les diga que por fin tienen noticias de los suyos. Enseguida repasamos algunos de estos casos. Y en deportes a punto de empezar la liga todavía colea el mercado de fichajes. Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas y lo que queda porque hasta el 39 de agosto ya sabes que tienen plazo los equipos para inscribir futbolistas, tal y como está el mercado, el país, ya lo estás diciendo, no será raro que hasta última hora haya que esperar. De momento, Estuani es el nombre que está sobre el tapete del Deportivo de la Coruña, este uruguayo que tiene 25 años, que ha sido un auténtico trotamundos del fútbol desde que llegaba de su país natal, del Danubio. Recaló en La Regina, en Italia y de ahí a España. Albacete, Levante, Racing de Santander y posiblemente Deportivo de la Coruña. Ha reconocido ya que las negociaciones están abiertas desde hace unos días. Depor, que busca todavía cerrar su plantilla, al igual que el Celta. De momento en Vigo, el último en llegar es Augusto Fernández, un argentino con el que hemos tenido la oportunidad de conversar en Deportes V Televisión. Han hecho nuestros compañeros en Vigo sobre una temporada la que tiene por delante, pero también sobre las condiciones de su llegada. Dice que ha renunciado a bastante dinero para poder jugar en España y en este caso en el equipo de Paco Herrera. Luego vemos esa conversación y hablando de fichajes, la bomba absoluta del verano es la contratación de Javi Martínez por el Bayern de Múnich. Hablamos de 40 millones de euros que se dice pronto y se juntan tarde. El equipo alemán ha dado hoy el visto verde, el visto verde, el ok, para rubricar esa firma, ese pago de cláusula. Así que podemos tener ahí salida a la vista de uno de los futbolistas de la selección española. Luego lo contamos a las nueve. Hasta luego, Pablo. Hasta luego, Vivi. Ya son cinco las comunidades que se comprometen a atender a inmigrantes sin papeles a partir del 1 de septiembre. Andalucía, Cataluña, Asturias, Canarias y País Vasco no aplicarán la norma estatal que excluye de la atención primaria y hospitalización a los extranjeros sin permiso de residencia. Lo que no han aclarado es el mecanismo legal que utilizarán cuando el Ministerio de Sanidad desactive las tarjetas de los sin papeles. Queda en el aire la situación de Galicia. Alberto Núñez Feijó se mostró partidario de que la asistencia sanitaria sea universal y se comprometió a estudiar esta posibilidad. De momento es el único dirigente del PP que se opone públicamente a esta norma que entrará en vigor en dos semanas. Aunque su compromiso se limita a buscar un resquicio legal y nunca a desobedecer la norma estatal. Estamos en tiempo de descuento. El 1 de septiembre el sistema dejará de atender a los inmigrantes sin permiso de residencia salvo que paguen un seguro particular de 700 euros anuales. El PP no va a dar marcha atrás si lo considera un ejercicio de responsabilidad. El PSOE apoya la insumisión de las comunidades rebeldes y propone subir impuestos de tabaco y alcohol para que la sanidad siga siendo universal. Hay muchas medidas que se pueden acometer para ahorrar gasto farmacéutico, gasto sanitario y también para generar más ingresos para financiar la sanidad pública. Lo que no se puede hacer es recortar y pervertir un modelo de sanidad pública universal que es lo que tenía España y que era un orgullo para este país y dejar fuera colectivos enteros de la sanidad pública como en este caso son los inmigrantes es sencillamente acabar con esa universalidad del sistema. Aquí nadie puede estar por encima de la ley. Un gobierno bipartito o un gobierno de un único partido político tiene que ser igual de responsable que el gobierno por ejemplo el gobierno de España y eso los ciudadanos lo entienden muy bien y lo saben muy bien y nos votan no para que hagamos políticas partidistas. En Galicia hay 90 médicos que se han acogido ya a la objeción de conciencia. Todos ellos rechazan la norma del gobierno que dejará sin sanidad a los inmigrantes sin papeles a partir del próximo mes. En España unos mil facultativos han secundado la causa negándose a cumplir la nueva normativa. Hoy hemos estado con uno de ellos, se llama Ramón y es médico de familia en Acoruña. Hoy es el primer día de trabajo del doctor Veras Castro después de las vacaciones y lo primero que ha hecho es acogerse a la objeción de conciencia firmando un documento que recogen los colegios de médicos de toda España y que mandarán al gobierno central. Para denunciar una norma que atenta contra los derechos de las personas y que atenta directamente contra la salud de los nuestros pacientes. Este médico de familia lo tiene claro. A partir de septiembre atenderá a inmigrantes sin papeles igual que a cualquier otro paciente. Desde luego a cualquier paciente que veña al centro de salud no tengo ningún problema en atendelo. Pero sabe que a pesar de su intención y de los 90 médicos gallegos que también objetaron, los inmigrantes ilegales tendrán muchas dificultades para acudir a la consulta. Es que va a ser un paciente que no intenta cita sanitaria, que no llevan dar cita, que es posible que de un modo administrativo se teña barreiras que impidan que chegue, pues o venga o médico, o enfermeira. Por eso él y otros colegas ya están pensando en una alternativa. Y montar algún tipo de consulta, forado o sergas. Ramón, igual que otros mil profesionales de toda España, rechazan la medida del gobierno. Para él es un claro ejemplo de que estamos retrocediendo, perdiendo derechos básicos que costó años conseguir. Los recortes sanitarios han duplicado el número de enfermeros titulados que tienen que emigrar. El Reino Unido solicita cada vez más a nuestros jóvenes mejor cualificados. Las condiciones que ofrece el país británico conquistan a decenas de profesionales. Además de ofrecer un salario que ronda las 1.800 libras, unos 2.200 euros, supone una estabilidad laboral inalcanzable ahora mismo dentro de nuestras fronteras. Un título de enfermería, un máster y experiencia en el sector no han librado a Paula de tener que hacer las maletas a cambio de un contrato laboral. A sus 24 años ya forma parte de un gran número de enfermeros que han tenido que emigrar al Reino Unido. Más de 450, un 10%, son gallegos. Un día en un sitio, otro día en otro, mejor permisos que piden. Ahora tocóme 15 días de medicina interna. Muy distinto es el panorama cuando habla de las condiciones que tendrá en un geriátrico de Londres. Va a ser un contrato indefinido, páganme una semana en un hotel, explícanche un poco cómo va y cómo funciona. Es vuestro salario sobre 1.600, 1.800 libras. Además, 28 días de vacaciones para una jornada laboral que no supera las 38 horas semanales y, sobre todo, la oportunidad de realizar aquello para lo que se ha formado. No puede realizar las funciones que puede realizar un enfermero en Canadá, en el Reino Unido, en Australia. No puede hacer una gastroscopia, por ejemplo. Actualmente, los hospitales y centros de salud gallegos han reducido al mínimo las sustituciones. Desde el país británico, en cambio, las ofertas son constantes. La enfermería española está muy bien formada. De hecho, en todos los países, no solamente en el Reino Unido, sino en otros países, está muy valorada. Tras superar cuatro entrevistas, en pocos días Paula comenzará una nueva vida con su novio, un ingeniero de obras públicas que tampoco encuentra hueco en España. Para aquí tampoco no creo que volvamos. O seguimos allí o para otro lado. Porque los motivos son cada vez mayores, dice, para que volver no entre en sus planes. En una semana, el Gobierno prevé anunciar la solución definitiva para los afectados por las participaciones preferentes. El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes 24 la propuesta que negocia estos días España con Bruselas. El planteamiento del Ejecutivo es que los clientes acepten una quita de entre el 50 y el 70% de sus ahorros, a cambio de que las entidades bancarias se comprometan a devolverles el dinero total invertido en un plazo de seis años. Las plataformas de afectados rechazan asumir estas pérdidas de parte de sus ahorros, aunque sean iniciales, pero la autoridad bancaria europea considera que la quita es inevitable. Las asociaciones de usuarios tampoco aceptan esta medida como única alternativa para que los ahorradores recuperen lo invertido. No nos gusta la fórmula, dice, y a lo mejor en seis años les pondrán un tipo de interés para que recurrir, para que recuperen lo puesto. Dices, hombre, si ya llevan cuatro años y ahora les dan seis años para que se recupere lo puesto, sería una fórmula, como tú señalas, igual que estas otras, de hacer lo que quieren, de salvar a la banca contra los ciudadanos. Sobre las preferentes y otros temas de actualidad, nos ha hablado Javier Solana, el que fuera alto representante de la Unión Europea, considera que Bruselas debe dar una solución a los afectados a través del rescate bancario que negocia el gobierno. Desde su retiro estival en Bueu, el socialista espera que la crisis se empiece a remontar en octubre tras la reunión de ministros de finanza europeos. Desde su retiro vacacional en la parroquia de Cela, en Bueu, Javier Solana descansa pero no desconecta. Se mantiene atento a los acontecimientos y así dibuja una opinión sobre las preferentes. En el paquete de solución del sistema financiero español, de la ayuda que se le va a dar, se encuentre también una fórmula para resolver el problema de las preferentes que en algunos casos, no sé si en todos, pero en algunos casos claramente ha sido un abuso. Sobre la repentina bajada de la prima de riesgo, que a muchos les huele a rescate inminente, él tiene su teoría. Yo creo que los mercados empiezan a darse cuenta que lo que se está haciendo es difícil, pero que se está haciendo. Yo con eso no quiero decir que no vaya a haber rescate. Alemania se erige como supervisora del dinero europeo, pero para el político madrileño es un papel que le corresponde. Alemania es el país más grande de la Unión Europea. No es que esté subyugado, es que la solidaridad entre Alemania y el resto, y el resto de Alemania tiene que ser total, si no, no hay posibilidad de construir una Europa sin Alemania. Todos tenemos que hacer algún tipo de esfuerzo. Aquellos que tienen una situación mejor, pues tendrían que intentar aumentar su mercado interior para que los otros países de la Unión Europea, tal como España o Italia, pudieran también aumentar sus exportaciones. Lo importante sería frenar estos cinco años sin crecimiento. Lo tremendo de esta situación es que dura mucho. En la crisis pagan más la mayoría y la mayoría no son los más ricos. Todos los esfuerzos que tienen que hacer los gobiernos nacionales y la Unión Europea es para generar el potencial de crecimiento. Solana no deja de creer en Europa, pero reconoce que la situación que vivimos lo ha cambiado todo. Prisión para los cuatro detenidos gallegos en la Operación Espartana, que trataba de introducir tres toneladas de cocaína en Europa a través de Galicia. Los cuatro han pasado a disposición judicial esta mañana en Corcubión. Los cuatro están acusados de un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a banda organizada. El cabecilla de la trama gallega es el sargento de la Guardia Civil José Álvarez Otero, que entraba al juzgado saludando a las cámaras. Fue durante años comandante en Corcubión y ahora ese mismo puesto lo ocupa su hijo. Él además está imputado por cohecho. Otros seis detenidos, estos de la Arnama colombiana, pasaron a disposición judicial en Madrid. Cinco de ellos han ingresado en prisión. Los 21 arrestados de nacionalidad búlgara declararán ante el juez en Cádiz. El sargento de la Guardia Civil estaba ahora mismo destinado en Navarra, aunque se encontraba de baja. Junto a él, su hombre de confianza, Francisco José Lema de CE. Y un tercer gallego, Manuel Prado López. Todo un histórico, porque ya en la década de los 80 controlaba el contrabando de tabaco por vía marítima. El cabecilla de la rama gallega había sido durante más de 10 años comandante en Corcubión. Pero hoy la noticia sorprendía a muy pocos en esta localidad. Sí, estamos acostumbrados. De quien menos espera, cosas. Cosas así. Aquí, todos los días. Cuando vienen a la televisión aquí es por esto. Por otra cosa no, por esto sí. Lo que estaba aquí ante nosotros y lo que menos sospechábamos eran estas cosas, claro. Aquí de hecho hay no uno, hay unos cuantos que todo el mundo sabe a qué se dedican y esto lo que pasa es que callamos la boquita. Te cogen con un porro en el bolsillo, te meten un follón del carajo y te cogen con mil kilos a ti, ¿no? A tu socio y no pasa absolutamente nada. Yo creo que no nos coge de sorpresa en esas cosas, ¿no? Pero en otras muchas tampoco. Deja mucho que desear, ¿no? En muchas las personas que tenían que dar algo de ejemplo. En Servo esta mañana un trabajador de 55 años, natural de Foz, ha perdido la vida mientras trabajaba en una finca de Caolín. El operario manejaba una retroexcavadora cuando se produjo un desprendimiento de piedras que lo dejó parcialmente atrapado entre la máquina y el talud. Sucedió en torno a las 10 menos 20 de la mañana y en cuanto llegaron los servicios médicos a la mina intentaron reanimarlo allí mismo. Ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Es el tercer accidente laboral mortal en Galicia en lo que llevamos de semana. Este sábado se cumplirán dos años desde que Sonia Iglesias fue vista por última vez en el centro de Pontevedra. Desde entonces, muy pocas pistas y muy pocas novedades en la investigación. La más importante, la reciente imputación de la pareja de Sonia que aporta un poco de esperanza a la familia de la pontevedresa. A estas alturas se conforman con saber qué pasó exactamente aquella mañana del 18 de agosto de 2010. Para quienes esperan noticias de un familiar desaparecido, lo peor siempre es no saber. Se van a cumplir dos años y es muy difícil vivir día a día, 32 años sin verla y sin saber nada de ella. Sonia Iglesias desapareció un 18 de agosto de hace dos años. Desde entonces, su familia vive pendiente de las novedades de la investigación. La reciente imputación de su expareja sostiene ahora la esperanza. Nos aporta un punto de esperanza el saber que ya hay un imputado y lo único que nos queda es esperar a ver qué decide hacer el juez y el fiscal. Han sido dos años duros en los que destacan dos cosas. El apoyo de quienes investigan. Hemos tenido un contacto continuo a lo largo de estos dos años y la relación ha sido siempre muy cordial, muy amena y desde el primer momento nos han demostrado que están ahí. Y el apoyo de Pontevedra. Todos los pontevedrices y los allegados de Pontevedra se han volcado con nosotros desde el principio, cosa que agradecemos a todo el mundo. El próximo miércoles una concentración y una manifestación reivindicarán en la ciudad de Lérez la memoria de Sonia Iglesias. Estos también son casos abiertos, relatos reales compuestos con la historia de más de una decena de gallegos a los que un día se les perdió el rastro. En medio de un mar de indicios insuficientes para componer el puzzle que conduzca a averiguar cuál es su paradero real. Todos son casos distintos pero tienen en común que no hay datos concluyentes que conduzcan al final de la búsqueda. Los jueces y los fiscales deberían de ser capaces de ver un poquito más allá de la letra gruesa y ir a la letra pequeña y darse cuenta de que eso de que la víctima es quien no está y es a esa persona a la que tienen que defender. Uno no puede olvidar, pero sí puedes seguir peleando o haciendo caso de tus convicciones y eso te ayuda. Rosa es la hermana de María José Arcos. Desapareció el 15 de agosto de 1996. Vivía y trabajaba en Santiago de Compostela. Todo indica que fue víctima de un asesinato, pero sin cuerpo no hay delito, ni culpables ni descanso para los que la quieren. En agosto de 1996 para nosotros se empezó una doble vida. Por un lado tienes tu vida cotidiana, pero de alguna manera te has quedado anclado en ese momento porque tienes una persona a la que quieres que ha desaparecido. El 5 de marzo de 2011 el juez ordena la detención de Ramiro Villaverde en calidad de imputado por el asesinato y la desaparición de María José Arcos. El 8 de marzo de 2011 ingresó en la cárcel de Teixeiro y fue puesto en libertad en mayo por falta de pruebas. Entre los expedientes más antiguos que guardan los archivos de la Guardia Civil está el de la modista de Betanzos, Clemencia Ponte, cuyo rastro desapareció en agosto de 1991. Se le perdió la pista después de retirar 6.000 euros de una entidad bancaria. En el 2006 la Guardia Civil dio cierta esperanza a la familia al hallar unos restos óseos que podrían coincidir, pero no fue así. El caso fue archivado provisionalmente. Sin embargo, aún hay un caso anterior. Ocurrió en Acoruña en el último mes de 1990. Fue la desaparición del médico del hospital de Acoruña, Fernando Cuadrado, que no regresó a casa el día de su aniversario de boda. Nunca llegó a comprobarse nada. Junto a estas, las investigaciones sobre la desaparición de los gallegos Rogelio Núñez en Begondo, Guillermo Collarte en Valencia Dominio y otras muchas se mantienen. Dentro de ellos está la pesadilla de unas familias que solo quieren saber qué ocurrió, saber dónde están y qué pasó con los seres queridos que perdieron. En Lagomera el incendio dura ya 12 días. Continúan las labores para estabilizar el fuego que ha arrasado ya más de mil hectáreas. La mayoría de los vecinos han podido regresar a sus viviendas, pero el panorama es desolador y la pérdida medioambiental incalculable. Hoy las novedades respecto al incendio quedaron en un segundo plano frente a un debate político que ya no sirve para nada. Día de batallas en Lagomera. Una en el monte, la necesaria. La de los bomberos, contra las llamas. La otra, la innecesaria. La que se libra en los despachos. La batalla, por la culpa es tuya. Este ministerio ha facilitado a las comunidades autónomas todos los medios que han solicitado. Entre la petición y la llegada pasan al menos 20 horas. La responsabilidad exclusiva de la dirección técnica y de la gestión de la extinción es de la comunidad autónoma. ¿Qué ha hecho en falta? Pues por lo menos una llamada del gobierno de España. El gobierno autonómico culpa al central y el central al autonómico. Lo relevante de esto es que Marruecos, a Marruecos no ha habido que rogarle nada. El gobierno aporta medios y este gobierno los ha aportado. Paulino Rivero asegura que ni Cañete ni el presidente Rajoy le han llamado para interesarse por el incendio. Y Cañete dice que ellos han hecho todo lo que le ha pedido el gobierno canario. Es necesario tener una base de hidroaviones en Canarias. Yo lo que digo es que cuando hicimos el despliegue los representantes canarios no lo pidieron. Y lo he venido reiterando en cada ocasión. En conferencia sectorial no se pidió. Y otro tema polémico, las detenciones. ¿Las ha habido o no? El gobierno dijo ayer que sí, después la Guardia Civil que no. Hoy el ministro Cañete ha dicho que no lo sabe. Precisamente el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se ha reunido hoy con la Unión de Pequeños Agricultores para analizar la situación crítica de muchas explotaciones ganaderas, principalmente las gallegas. La subida de las materias primas y del forraje para alimentar el ganado está abocando al cierre de muchas granjas. Desde el pasado 1 de agosto los piensos han subido hasta 7 céntimos de euro por kilo. El aumento de los costes coincide con una bajada del precio de la leche impuesta por industria y la distribución, lo que está provocando el envío de animales al matadero. El ministro ha convocado una reunión con las empresas de distribución de forma urgente para evitar el cierre de decenas de explotaciones. Que aquí o se actúa con rapidez o es que hay muchos ganaderos que no van a llegar, no digo ni a final de año, sino muchos probablemente no lleguen ni a final de mes. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha provocado una escalada de la tensión entre el Reino Unido y Ecuador después de que el ministro de Exteriores del país latino haya anunciado hoy que le concede el asilo diplomático. Assange había solicitado amparo al país sudamericano el 19 de junio. Lo hizo en la embajada de Ecuador en Londres, donde permanece refugiado para evitar su extradición a Suecia. Assange ha tildado de victoria histórica el apoyo del gobierno ecuatoriano. En Londres, la policía ha detenido hoy a tres activistas que se manifestaban a favor de Assange frente a la embajada ecuatoriana. Sigue la sangría en Siria. Según la Organización de Derechos Humanos, que resiste en el país, hoy han sido asesinados 40 civiles. Ha sido durante un ataque aéreo en la ciudad de Azad, en la provincia de Alepo. Entre las víctimas mortales y los más de 100 heridos, hay muchas mujeres y muchos niños. En Azad se dispararon al menos dos bombas contra un bloque de viviendas situado cerca de la sede central de la milicia rebelde, que quedó reducido a escombros. La situación se está complicando hasta el punto de que los rebeldes de Alepo han amenazado con recurrir a Al-Qaeda si Occidente no actúa. Por el momento, Siria ya ha sido expulsada de la Organización de Cooperación Islámica y la ONU ha anunciado que no prestará ayuda hasta que cese la violencia. Nosotros hacemos una pausa, unos minutos y a las nueve volvemos con toda la información deportiva hasta ahora. ¡Gracias! 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 Y en tiempo de deportes toca hablar del mercado de fichajes. Los equipos tienen hasta el 31 de agosto y están aprovechando hasta el último minuto. Muy buenas de nuevo, Pablo. Muy buenas, a ver si la cosa se pone un poquito más barata, que hay precios todavía elevados, luego vas a ver algún caso y tanto Deport como Celta tienen sin cerrar todavía sus plantillas y de hecho van a empezar la competición casi seguro sin hacerlo el próximo fin de semana. Que tenemos ya las puertas. Estuari es el nombre que está sobre el tapete ahora mismo del Deportivo de la Coruña, el uruguayo, que tiene pasaporte italiano, 25 años, pese a su juventud, es uno de los trotamundos del fútbol. Salió de su Uruguay natal del Danubio rumbo a Europa. Desde entonces la verdad que no ha repetido equipo. Desembarcó en el Regine italiano la temporada 2008-2009, no tuvo suerte y de allí llegó cedido a España, al Albacete, donde rubricó una gran temporada. Luego se marchó al Levante, también cedido, y esta última campaña lo hemos visto con la camiseta del Racing de Santander, con el que descendió a segunda división. Marcó 8 goles en 27 partidos. Su llegada podría ser inminente en un Deportivo en el que hoy hemos escuchado y visto reflexionar a Marchena. ¡Saca el machete! ¡Saca el machete! ¡Saca el machete! Saca el machete, Marchena, saca el machete. Así le recibió la grada de Riazor el día de su presentación. Bueno, al principio me sorprendió un poco, porque bueno, de llegar de inicio y que me encantara me sorprendió, pero luego cuando me explicaron un poco y tal, pues la verdad que es de agradecer, que la gente te coja con ese cariño, que te coja con ese agrado y te dé esa bienvenida. La verdad que estoy encantado aquí. Marchena llega para jugar y la baja de C. Castro le convierte en candidato serio al once inicial. La sombra de Coloto es alargada, pero el sevillano no quiere oír comparaciones. No quiero ni sustituir a nadie, ni compararme yo con nadie, ni nada por el estilo. Yo soy diferente, o cada uno es diferente, cada uno es único. Así que es verdad que él aportó mucho aquí, ayudó mucho al equipo y yo aspiro a eso. Los galones hay que demostrarlo en el campo y en el vestuario, entrenando. Creo que el día a día es el que va a marcar un poco la situación y el protagonismo de cada uno. En el Villarreal no tuvo continuidad. Ni Garrido primero, ni Molina después, ni Lautina más tarde apostaron por él de una forma clara. El descenso pesa como le pesa al que fue su compañero en aquel vestuario y vuelve a serlo ahora, Camuñas. Me agrada mucho que venga Javi, viene a aportar cosas diferentes y a ser un buen año. Viene súper ilusionado. Después de un año malo que hemos tenido, todo el que estaba allí quiere un poquito quitarse esa espinita y él viene con una gana enorme de volver a demostrar, de volver a disfrutar. Laura y Salomao no podrán estar en el debut liguero ante Osasuna si estarán los internacionales Abel Aguirre y Nelson Oliveira, que ayer marcó en la victoria de Portugal ante Panamá y que ya han entrenado esta tarde. La afición del Deportivo prepara una pitada para el partido del lunes y no al equipo. Evidentemente, el horario del duelo ha provocado que hasta 40 asociaciones de aficionados del equipo coruñés no puedan asistir al primer encuentro al disputarse en un día laborable y a las 7 de la tarde. En solidaridad con ellos, la Federación de Peñas va a colocar varias pancartas de protesta y ha pedido a los aficionados que inicien una gran pitada durante el minuto 12, el que representa teóricamente como número a la afición. Antes va a debutar el Celta, lo va a hacer el sábado a la misma hora, a las 7 de la tarde. Un Celta que también espera incorporaciones y en el que todavía no está muy claro quién va a ocupar alguno de los puestos. Por ejemplo, Quique de Lucas se juega al suyo y viéndolo hoy y escuchándolo da la sensación de que no está excesivamente preocupado. Han pasado cinco años y qué cerca está el regreso. El sábado el Celta vuelve a la máxima categoría y lo hace con un plantel joven pero dispuesto a dar la talla. La edad no te tiene que restar en absoluto un ápice de responsabilidad. La edad es nada más que un número. Luego la responsabilidad es cada uno la que tiene que llevar dentro y por supuesto que los jóvenes van a tener que asumir su grado de responsabilidad, que es mucha. Habla un veterano, curtido en primera, que encara con ilusión el regreso. La llegada de un refuerzo con un perfil similar, caso de Augusto Fernández, no tiene más que una lectura positiva. Somos más, sí. Pues al haber la misma demanda de puestos y más oferta, pues tienes la ecuación hecha. Yo simplemente soy un instrumento y luego es el entrenador que utiliza sus instrumentos para construir el proyecto, nada más. Nada será igual que en los años anteriores. El fútbol combinativo y de toque reina en esta categoría y será más complicado conseguir la posesión del esférico. Pues a lo mejor este año el porcentaje baja, ¿no? Lo importante es que cuando lo eres lo hagas con eficiencia y eficacia y cuando no lo eres defiendas con las mismas cualidades, ¿no? Los celestes asumen su rol de novatos pero quieren mantener su juego. Partiendo de que el objetivo final es la permanencia, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre todo no perder nuestra identidad y nuestra humildad. Ser ese equipo atrevido que hemos sido, ¿no? Podemos ser humildes, pero una cosa es ser humilde y otra cosa es humillarse, ¿no? Herrera dispone de todos sus hombres para el debut liguero. Pues con la competencia de Quique de Lucas con Augusto Fernández, que ha sido la última incorporación del Celta hasta el momento, hasta el día de hoy, hemos tenido la oportunidad de hablar en VTV sobre su llegada, su fichaje y también la próxima temporada y las condiciones que aceptó para llegar al equipo de Paco Herrera, rebajando cantidades que hubiese cobrado de haber fichado en el extranjero. Son días de adaptación para Augusto Fernández, conocer al grupo, asimilar los entrenamientos o integrarse en la dinámica de la ciudad y de un club que no estaba precisamente entre sus mejores opciones económicas. Lo elegí más que con la cabeza, con el corazón. Yo creo que cuando uno elige lo económico, está eligiendo con la cabeza y cuando uno elige lo que realmente le gusta, que es jugar al fútbol, lo elige con el corazón, así que por eso. Quería jugar en una de las mejores ligas del mundo, donde además el idioma y las costumbres son similares a los de su Argentina natal, nada que ver con la vecina Francia donde no tuvo demasiada fortuna. Quizás sí es como una pequeña revancha, pero más que eso es una nueva etapa y en cada nueva etapa hay que afrontarla con madurez, con profesionalismo y con sacrificio, que es lo que voy a garantizar sobre todas las cosas. E intentar hacerse con el carril diestro y siempre con la portería en mente. Me gusta mucho asociarme con mis compañeros y gambetear. El hacer goles me lo planteo antes de cada partido, antes de cada partido me veo haciendo goles. Después llegarán o no, pero lo importante es que uno busque y mire siempre para adelante. 17 dianas firmó en Vélez, club que le mantuvo a punto en lo físico, pero del que llega sin ritmo competitivo. No obstante, sueña con debutar ante el Málaga. Por un tema de no arriesgar, ya que era muy inminente una transferencia, no hacía fútbol, pero bueno, las ganas mías están, vamos a jugar al fútbol y si a mí me preguntan, yo quiero jugar muchas veces con las ganas, con la voluntad, con el entusiasmo, suplís, quizá la falta de fútbol. Competitivo dentro, pero también fuera del campo, Augusto pugna hasta con su cicerón en el Celta, Gustavo Cabral por el mote de El Negro. Cabral tiene un tono más que yo, pero en Argentina Cabral, en River le decíamos cabra, así que yo no voy a cambiar el apodo. Después a mí que me digan como quien, Anabus o Negro, me sienta bien y bueno, lo doy por asumido. Prefiere preocuparse en cumplir su objetivo personal que no es otro que contribuir a la permanencia de su nuevo equipo. Y la verdad que un mercado de fichajes que está tan parado a más de uno le ha dejado con la boca abierta lo que está dispuesto a pagar el Bayern de Mónica Alemán por hacerse con los servicios de Javi Martínez, del futbolista del Athletic Club de Bilbao. Son 40 millones de euros el precio de su cláusula de rescisión. El Consejo de Vigilancia del conjunto alemán daba hoy luz verde para el fichaje, aunque el club todavía no da por cerrada la operación. El futbolista daba la espantada anoche en un amistoso que jugaba a su equipo en Baracaldo. Jugó los primeros 45 minutos y desapareció. Ni sus compañeros sabían al terminar el partido dónde estaban. Nos hemos luchado y no hemos comentado nada porque todavía, al no ser una noticia oficial, pues tendremos que esperar. Pero bueno, a ver lo que pasa. No, yo particularmente no lo he visto en el vestuario, pero tampoco te puedo decir si se ha ido en el descanso o no. O sea, no tengo ni idea. Y de la victoria de España en Puerto Rico queda casi nada ese 1-2, un partido absolutamente soporífero. Los goles de Cazorla y Sesfábregas, pero queda una lesión. Y la verdad que con todo lo que se había hablado en la previa sobre la oportunidad de esta fecha, de este compromiso de la selección española, la lesión de Juanfran ha venido a empañar también lo debatido previamente. Si ya tenía polémica, pues ahora un poquito más de leña al fuego. Aunque escuchando al afectado, que se han hecho las pruebas esta tarde, que va a ser baja en el inicio de la competición, no parece arrepentirse el exceso de esa experiencia con el combinado. Me molesta bastante, la verdad. Espero que sea lo menos posible. La verdad que no me esperaba ahora lesionarme antes de que empezara la temporada, pero bueno, a ver si puedo estar el domingo. Y si no el domingo, pues el próximo partido contra el titulado. Y si no, pues estar para la Supercopa e intentar estar lo antes posible. Bueno, para mí estar con la selección es lo más grande que hay. Me da igual que haya venido un poco lesionado. Ojalá pueda seguir vistiendo a la roja durante mucho tiempo. España va a jugar ahí donde ven, en Pontevedra, en Pasarón, el próximo 7 de septiembre. Y desde hoy sabemos ya los precios de las entradas para el partido que le va a enfrentar a la selección de Arabia Saudí. La más económica va a costar 35 euros en las gradas norte y sur y inferior. La más cara, la tribuna, 60 euros. Las personas con discapacidad van a tener un precio reducido de entre 15 y 25 euros en función de la grada. Su ausencia en los Juegos Olímpicos levantó las alarmas. Desde entonces ya se han perdido varias competiciones. Hoy Rafa Nadal anunciaba que renuncia al abierto de Estados Unidos. En su retiro vacacional, su tío y a la vez su entrenador nos ha dicho hoy algo que no solo nos tranquiliza, sino que tiende a preocupar todavía más. No ha despejado la duda de su retorno y además ha reconocido que el parón se puede prolongar. Puesto ya a renunciar, mejor hacer un parón un poquitín más largo que te asegure una total recuperación, que te asegure el no tener que volver a parchear las piernas, el no tener que volver a tener dudas en el juego. Entonces creo que se ha adoptado la mejor solución para recuperarse del todo mejor y alargar lo máximo posible la carrera. El próximo 29 de agosto van a arrancar en Londres los Juegos Paralímpicos. Habrá representación gallega y también la vuelta de la selección de baloncesto ausente los últimos 16 años. Ahí los ven ultimando su preparación antes de viajar a la capital británica. España lograba la clasificación en el Europeo de Israel y va a acudir a la cita con un equipo que destaca sobre todo por su juventud. Estaba viendo a Toni Nadal, el tío de Rafa Nadal, con la gorra ahí en plan playero. Y claro, nos tenemos que ir poniendo las pilas porque arranca la Liga. Lo va a hacer este próximo fin de semana. La mejor manera de ponernos en materia, sobre todo para aquellos que han estado algo despistados con el verano, es la revista que va a sacar la voz de Galicia el próximo sábado. Con especial atención, como siempre, a lo nuestro, al módico precio de 1,184 páginas a todo color. Primera, segunda, segunda división, B, tercera, preferente, autonómica, división de honor juvenil y fútbol femenino. Un auténtico despliegue con especial atención a los equipos gallegos. Más de 200 equipos, más de 5.000 futbolistas, entrevistas, análisis, todo un lujo para no perderse en esta temporada 2012-2013. Y lo dicho, el sábado, por un euro más con la voz de Galicia. Nosotros ya tenemos la nuestra fresquita para ir tomando datos. ¿Qué falta me hace, Pablo, para ponerme al día? Pues te la tengo allí en la mesa, ahora cuando salgas, para que te vayas poniendo para la temporada que empiece, que va a ser emocionante, muy emocionante. Bueno, y como contraprestación a tu oferta, te invito a disfrutar de la siguiente pieza, que es la fiesta del agua de Vila García. No sé si alguna vez has ido. Sí, he ido, y nos hubiese gustado seguro estar allí esta vez. Como les decíamos, en Vila García han celebrado San Roque, pasados por agua, como es tradición. Aquí la fiesta consiste en terminar calado hasta los huesos. Se trata de emular a los romeros que un caluroso mes de agosto pedían a gritos agua. Hoy esa tradición se ha convertido en una fiesta declarada de interés turístico. Pero al margen de distinciones, el agua y la diversión corren a raudales. Miles de personas en Vila García pidiendo... ¡Agua, más agua! ¡Aquí lo que ha salido! Y vaya si llegó, desde los camiones, desde los balcones o directamente a calderazo limpio. Cada uno armado con lo que podía. Pues pistolas, vasos, lo que haya, pero lo que pasa es que ya perdimos todos. Y es que el objetivo hoy era... ¡Mollarnos! Entre otras cosas, mollarnos. Sí, me mojaron. Los bomberos. A mojarse. Me mojaron más a mí que yo a los demás. Hoy ni los salvavidas servían. Prohibido mantenerse seco. No la hemos botado, yo que sé. Pero bastantes litros. ¡Bastantes litros! ¡Sus y los! ¡Sus y los! Pues en esto consiste la fiesta, en acabar calado hasta los huesos. Ya ven, que nadie se salva. Porque no hay salvoconductos, ni para el cámara, ni para los redactores, ni para los fotógrafos. Soy fotógrafa independiente que aquí me tienen loca, loca, loca. Porque hace falta agarrarse a ese toque de locura para adentrarse en una fiesta en la que no hubo incidentes y sí, mucho humor. Divinamente, divinamente nos lo pasamos aquí. Con frío. Genial, tenéis que venir todos. Es sin duda la fiesta más refrescante del verano. Y de un éxito de masas a otro, porque el mundo del rock sigue llorando la desaparición del rey. Hoy se cumplen 35 años de su muerte, pero su música se mantiene siempre viva entre sus fans. Era un 16 de agosto de 1977, cuando una dosis de barbitúricos apagó su voz. Tenía 42 años y pesaba 130 kilos. A pros que daba la época en la que un joven estadounidense revolucionara el mundo de la música con sus caquillas, su particular voz y el ritmo frenético de sus caderas. Sus canciones se convirtieron en éxito de ventas, llegó a ser un ídolo de masas y su estética fue imitada por millones de personas en todo el mundo. Con miles de discos vendidos y más de 30 películas a sus espaldas, el disc Presley se fue consumiendo poco a poco después de que su mujer Priscila lo abandonara, harta de sus infidelidades. Hoy miles de personas le rinden homenaje, pero su recuerdo está vivo durante todo el año. Y a eso se unen todos los que creen que en realidad Elvis nunca ha muerto, que sigue vivo en algún lugar recóndito. Nosotros hoy nos vamos con su música. Hasta mañana. ¡Suscríbete!